El Señor, amén. Voy a invitar a nuestro hermanito, que nos va a leer de la Palabra del Señor, en Salmo 136. Amén. Y después que él diga cierta parte, dice, alabar a Shobá porque él es bueno. Y le voy a invitar a todos ustedes que puedan decir en fuerte voz, porque para siempre es su misericordia. Amén. Usted va a decir cuatro veces el trozo de la Palabra y usted, al momento que termine, usted va a decir porque para siempre es su misericordia. ¿Ya? ¿Les parece, mis hermanos? Alabar a Shobá porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Que señores bendiga. Amén. Porque para siempre es la misericordia del Señor. Amén. Vamos a cantar al Señor una alabanza para agradecer por su misericordia. Porque somos imperfectos. Porque fallamos cada día delante de la presencia del Señor. Pero por su misericordia podemos estar en pie. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dios bendiga a estos niños. Amén. Que cada día llegan cuando hemos podido tener el saldo para enseñar a la barca. Con mucho gozo llegan ellos, con mucha alegría. Amén. Así que estemos orando cada día por nuestros hijos. Amén. Por los niños en general. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. He vendido a sus plantas, más mal que dices, nada tengo. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Y yo por ti. Y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente. Y yo por ti. Y yo por ti. Y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente. Mi corazón está latiendo muy fuertemente. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. Mi corazón está latiendo muy fuertemente, y yo por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!